De camino a Salamina Así es preciosa, vamos de camino a Salamina disfrutando de este delicioso paseo Vamos en moto con nuestros amigos Y vamos disfrutando de este camino, vamos observando Bastante vegetación, una carretera destapada Si, bastante vegetación Vamos por todo este camino y La brisa es bastante fuerte Aquí podemos observar Que hay parte de esta carretera con pavimento y parte que no tiene Aquí estamos en el letrero Y hoy estamos aquí en Salamina Magdalena Solo a 20 kilómetros de Bibijay Aquí pueden ver este letrero que dice Yo amo a Salamina Un saludo para toda la audiencia de Ricardo de nuevo Con el grupo de moteros aquí en Salamina Magdalena Y llegamos al camellón Río Magdalena Río Magdalena Por el lado de Salamina Aquí tú puedes apreciar el ancho que tiene este río Este es el río Magdalena Que atraviesa y baña a toda esta población Un sector muy bonito Donde tú puedes venir a disfrutar Tomarte una buena cerveza Disfrutar del paisaje Escuchar buena música Viajar a diferentes pueblos Porque este río es navegable Excelente Excelente venir a Salamina Me parece un sector muy bonito La gente es muy amable Y vamos a ver Vamos a acercarnos un poco más A ese Puerto improvisado Donde llegan todas las lanchas Los Johnson Que viajan a los diferentes pueblos cercanos Del departamento de Magdalena Oye recuerda que Estas imágenes Y esta recombinación La está haciendo Ricardo de nuevo Para Youtube Y para Facebook Para que todos ustedes puedan disfrutar Y se animen a viajar A venir a este sector Sector muy bonito Salamina Magdalena Excelente Este recorrido se hizo En pleno carnaval Del 2023 Un recorrido que se hizo Por diferentes pueblos Como Pidijay Salamina Conociendo la diferente cultura Aquí estamos en el puerto Y se saludan Un saludo para todos ustedes Te lo presenta Ricardo de nuevo Dale me gusta A esta página Comparte con tus amigos Y haz un comentario Para que más personas Puedan disfrutar De los diferentes paisajes Y lugares Que nosotros estamos visitando Como Ricardo de nuevo Desde Santa Marta Ricardo de nuevo Para cualquier lugar del mundo